En contacto directo. La Cámara de Comercio de Quito ha presentado un paquete de propuestas a la Asamblea que tramita los dos proyectos de ley de urgencia económica enviados por el presidente de la República. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Buenos días también. Ustedes advierten que si el país tiene una caída, un decrecimiento del 6.3%, como se estimaría, estaríamos hablando de unos 500.000 empleos que se podrían perder en el sector formal. Y que para eso hay que actuar ya. Y hay decisiones que no requieren de grandes reformas ni asamblea, como el IES, como el SREI, como SENAE, como las empresas eléctricas. ¿Qué proponen ahí? Sí, efectivamente, Stephanie, existen alternativas. No podemos esperar a que pase un proyecto de ley para que se pronuncien las autoridades, para que se pronuncien las entidades de control. Mire, para la mayoría de empresas todavía no existe un diferimiento de impuestos por parte del Servicio de Retas Internas. El IES lo propio, no hay un diferimiento, no hay un pronunciamiento en cuanto a los pagos de los aportes patronales, el diferimiento de aranceles todavía no existe. Además, todavía no sabemos qué es lo que el gobierno va a hacer con los 2.000 millones de dólares que deberían llegar de pronto. Y justamente por eso también pagaron el capital y los intereses de los bonos 2020. Y hay un tema grave, Stephanie, que yo no sé si la ciudadanía está al tanto. Pero además de eso, nos piden a nosotros que aportemos alrededor de 1.100 millones de dólares entre ciudadanos y entre la empresa privada por medio de nuevos impuestos. Pero el gobierno se ha comprometido en agosto pagar la totalidad de la deuda de los bonos a los tenedores en el mundo. Entonces, miren, por un lado, a nosotros nos tratan de sacar 1.100 millones de dólares cuando no tenemos liquidez, cuando la utilidad de las empresas ya no existe en caja, cuando el personal sin relación, las personas sin relación de dependencia ya no van a tener ingresos este año. Pero el gobierno se compromete formalmente al 15 de agosto en pagar todas las deudas de los bonos 2022 en adelante. Entonces, eso sería un grave error. No creemos que todos debemos hacer el esfuerzo. Nosotros estamos siendo solidarios, pero no podemos seguir en el plan de cumplir y no negociar con ciertas deudas. Bueno, además, ¿por qué las circunstancias cambiaron? El 15 de agosto no teníamos ni la caída en los precios que ya estamos viendo ahora, ni una pandemia como la que hoy estamos viviendo. No, no es así. Se comprometieron el 8 de abril en pagar la totalidad de la deuda de los bonos en agosto del 2015. Entonces, durante la pandemia ya se comprometen a hacer estos pagos. Entonces, ese compromiso fue el 8 de abril, ya con pandemia de por medio. El 8 de abril. Ahora. Pandemia de por medio. Y pagan bonos, 20, 20 capital e intereses cuando el país entra en una crisis enorme sanitaria. Entonces, mire, o todos ponemos el hombro, pero aquí no hay cómo beneficiar a ninguna parte, Estefán. Y entonces, el país, la situación de la salud de los ecuatorianos, eso tiene que ser lo primero. Esa es una de las preocupaciones que ustedes han expuesto. Lo otro y a lo que usted se está refiriendo, mantener a flote el sector productivo y que todos los sectores deban, hoy por hoy, buscar salvar empleos, que es la prioridad. En la ley pueden poner prohibido despedir, pero en la práctica, si una empresa está por quebrar, tendrá que despedir. ¿Qué plantean ustedes para llegar a esos acuerdos que hoy están proponiendo entre empleadores y empleados, sin que se deje tampoco una puerta abierta a abusos o afectación de derechos de los trabajadores, sino, en efecto, un acuerdo para que se mantengan los empleos, que es lo que se busca? Sí, dos errores de la ley. Primero, los acuerdos no pueden ser colectivos. Los acuerdos tienen que ser individuales y eso habrá que cambiarlo. Y lo segundo es que una vez que usted llega a un acuerdo, ya no se permite la desvinculación de cierto personal, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Mire, la reactivación va a ser lenta. No sabemos de ciudades como Enquitos si vamos a poder salir a trabajar en mayo, lo cual considero que puede haber un error si es que las cosas se hacen con los cuidados que se deben promover. Pero, sin embargo, usted no puede pretender que si llega a un acuerdo con su personal, ya le impide la desvinculación. Por otro lado, porque las proyecciones puede que no se cumplan, puede que ciertos negocios no se normalicen hasta agosto, septiembre, qué sé yo. Y por otro lado, los acuerdos no pueden ser de una manera, se pueden hacer de una manera colectiva. Tienen que hacerse los acuerdos individuales. Además que entre los acuerdos con trabajadores, acuerdos con proveedores, el gobierno también tiene que asumir parte de los acuerdos. Y yo pienso que además el gobierno debe, por un tiempo, no menor a 24 meses, por decirle, se le debe eliminar su facultad coactiva para evitar las quiebras y evitar que el gobierno se quede con una gran cantidad de activos improductivos que después pueden tener problemas. Ya vamos a hablar sobre eso, pero en estas reformas laborales ustedes están insistiendo en abrir modalidades de contrato, que se pueda contratar a plazo fijo. En estas circunstancias, ¿qué ventaja tiene este tipo de contrato? Mire, mejorar las condiciones en general para contratar va a permitir que durante la reactivación, bueno, ahora llegar a acuerdos con los trabajadores, suspensiones de jornadas, acuerdos transaccionales, en fin, algunos acuerdos que se pueden hacer directamente con el trabajador. Pero más allá de eso, mire, está bien que se planteen ciertos o se fortalezcan ciertos acuerdos, pero lo que el Ecuador necesita, y en lugar de discutir una ley que no está ayudando al aparato productivo, una ley que no está ayudando al Estado, una ley que no está ayudando a los ciudadanos, lo que deberíamos en este momento ya estar discutiendo en la Asamblea, con el Ejecutivo y con los diferentes sectores de la sociedad civil, son medidas estructurales. Yo no sé qué esperamos, porque si no es ahora, no es nunca cuando se tienen que cambiar los graves problemas que existen en el Ecuador para poder producir, para poder trabajar, para que algún día la economía vuelva a crecer. Y eso nos lo están topando. ¿Qué estamos discutiendo ahora? La manera de sacarle más impuestos al ciudadano, la manera de sacarle más impuestos a la empresa privada, la manera de sacarle más impuestos a la persona que tiene una relación de dependencia. Entonces, eso, oiga, haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante los últimos tres años, no va a resolver los problemas. Ahora, lo cierto es que hay dos fases. La una, que ustedes mismos plantean, que no es a un corto plazo, sino que supone justamente trabajar para esa reactivación. Y la otra, que es pasar esta fase de sobrevivencia que estamos viviendo. Para este tiempo, la Cámara propuso suspender el pago de créditos, pero que incluya principal e intereses a familias, a empresas. Ahora, de lo dispuesto ya por la Junta de Regulación Monetaria, el que se pueda pagar después de dos, tres meses, pero igual con intereses. Entonces, ¿cómo plantean ustedes que se amplíe, además, sin que esto pueda poner en riesgo la solvencia del sistema financiero? Mire, en este momento, el gobierno tiene que decidir qué va a hacer con los recursos que vienen del exterior, porque no hay más recursos. Entonces, en teoría deben llegar dos mil millones de dólares pronto, porque por eso se pagaron el capital y los intereses de los bonos 2020. Pero bueno, más allá de eso, existiendo pocos dólares en la economía, y van a llegar pocos dólares también a la economía, hay que dar prioridad a quien puede mantener las fuentes de trabajo, pues, a quien puede hacer que la gente pueda salir a consumir. Entonces, el dinero que llega, una buena parte del dinero se lo tiene que destinar, evidentemente, a la crisis sanitaria. Pero otra parte del dinero se lo tiene que destinar al aparato productivo. Entonces, ¿cómo usted va a ayudar a que se reactiven negocios? Inyectando dinero, evidentemente, a la banca privada, a la banca pública, a las cooperativas, que puedan prestar dinero también a las empresas, buscando alternativas para obtener liquidez para el gobierno, no solo por medio de cobrar impuestos, pues, titularizaciones, preventas de ciertos servicios, negociaciones con pagarés para que a su vez se puedan devolver títulos de crédito, para que se puedan pagar impuestos. Pero hay que buscar ciertas alternativas. No podemos seguir pensando que una ley, una ley igual que tiene varias ilegalidades porque se pretende cobrar impuestos retroactivos, vaya a solucionar los problemas del Ecuador. Pero entonces dicen, ok, que se inyecte esa liquidez para que haya acceso a mayor crédito, pero tiene que ser en mejores condiciones. Están planteando, por ejemplo, que las empresas puedan acceder a esta línea de crédito preferencial, que pueda ser automática, que sea vía CFN, para cubrir el pago de las obligaciones con el IES. Ahora, ¿esto aplicaría para todos los negocios suspendidos? ¿Cómo lo están proponiendo ustedes para que funcione? Mira, lo que nosotros inicialmente propusimos es que el IES, con la caja que tiene el IES, pueda prestar dinero a las empresas para poder cumplir con los aportes patronales. Entonces, era una línea de crédito porque el IES tiene reservas y tiene reservas de alrededor de 700, 800 millones de dólares, me parece. Este dinero se lo podía usar para poder facilitar el pago de los aportes. Entonces, nosotros no estamos pensando en que se nos condone ningún tipo de deuda, sino que se preste dinero para poder seguir operando. Pero ya escuchamos la respuesta del IES, que ni siquiera permiten que el crédito se pague unos meses después porque necesitan esa liquidez para atender las obligaciones que tiene el IES también. El problema, mire, volvemos a lo mismo, y es que parte también de los recursos que llegarían en algún momento a las multilaterales, y espero que lleguen, es que se inyecten al Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, porque el Estado también, desde el año pasado, desde septiembre, no ha pagado el dinero que se le adeuda al fondo de pensiones. Entonces, el IES necesita alrededor de 500 millones de dólares para operar, pero está recaudando apenas 350 millones de dólares. Entonces, seguimos con la desinversión, seguimos con el problema del IES. Y otras de las reformas estructurales, yo no sé por qué no se lo ha hecho. Mire, vivimos en tal nivel de gradualismo que el IES ha sido operado de la misma manera. 36 mil empleados, un fondo de pensiones deficitario, desinversiones, problemas en el fondo de salud, mal manejo de las clínicas. Entonces, tiene que haber una decisión para cambiar el modelo y una decisión, pero de inmediato. El IES no puede seguir manejado como sigue siendo manejando, cuantas políticas de los hospitales, un exceso de burocracia, en fin. Y además, una de las reformas estructurales de las que ya deberíamos estar hablando en este segundo en la Asamblea es el cambio del modelo del IES, la reestructuración del IES, el manejo de las cuentas únicas, la inversión de los fondos de pensiones en el aparato productivo para que pueda crecer el aparato productivo con mejores condiciones de financiamiento. Ahora, el problema del gobierno hoy, inmediato, así como el de las empresas, es la iliquidez. También el gobierno necesita plata, primero, para pasar esta etapa de sobrevivencia en la emergencia sanitaria, y luego, porque las pérdidas diarias en las que incurre el país sin petróleo le están dejando un hueco más grande de lo que ya teníamos antes de la pandemia. Entonces, si no hay estas contribuciones, que tampoco van a ser el mayor salvavidas, porque si estamos hablando de 800 o mil millones de dólares, pero las contribuciones de los trabajadores o las empresas, como ustedes plantean, que no existan, o si se disminuye el impuesto a la renta, o un 20% también, como lo están planteando, ¿de dónde se obtiene? Me refiero a la liquidez del gobierno para las necesidades de este corto plazo. Mire, tenemos que empezar por dos fases. Primero, el ahorro. ¿Cuándo usted cree que se ha logrado implementar la focalización de subsidios que lo anunciaron durante la crisis? De octubre. Hasta ahora no existe un plan para focalizar los impuestos. La reestructuración de la deuda. Plantean todavía pagar los bonos a los tenedores de deuda, mientras el país está completamente quebrado. Todavía en este momento no se habla, además, de tratar de obtener ciertas facilidades de pago por medio de la titularización de deuda, por medio de adelantos en cuanto a servicios del gobierno. Muy importante, Stephanie. Se pueden ahorrar miles de millones también reestructurando, como se debe el aparato público, pues seguimos con un exceso de asesores, un exceso de ministerios, un exceso de entidades públicas, un exceso de compañías que pierden dinero todos los meses. Entonces, no se ha tomado decisiones. Primero, el ahorro, focalización. Segundo, ahorro en la carga burocrática. Tercero, renegociación de deuda. Y fuera de eso, alternativas para obtener el flujo de caja, no golpeándole el bolsillo al ciudadano, no quitándole utilidades de caja que no tiene la empresa privada, no golpeándole a la persona natural que no va a recibir el... Con ese flujo de caja, yo mencionaba también el tema de la liquidez, porque, entre tanto, la gerenta del Banco Central, en la Comisión del Regimen Económico, habló sobre el dinero electrónico, que suena bien si hablamos de optimizar procesos, pero con un tema preocupante. Escuchemos. También diseñaron un mecanismo para masificar el uso del dinero electrónico. Banco Central ya tiene esa prohibición, pero sí se puede utilizar más a la banca privada, más a la banca pública, tratar de impulsar el tema de cuentas básicas. Por ejemplo, todos estos bonos que estamos entregando como gobierno, hemos visto esas filas interminables que se hacen en Banco Ecuador para cobrar 60 dólares, incluso la gente poniendo en riesgo su propia salud. Esta propuesta, el uso del dinero electrónico, que, aclarando, no le está permitido hoy al Banco Central, pero podría estar sujeto a cambios desde una regulación de la Junta Monetaria para que mañana puedan pagar bonos o mañana después nómina. ¿Hay un riesgo ahí en su uso si estamos hablando de un país con un problema de liquidez y en dolarización? Mire, el riesgo de la emisión de dinero electrónico viene cuando no se usa el respaldo en dólares. Si es que se puede pagar los bonos con respaldo de dólares en el Banco Central, entonces está bien, porque la gente no tiene que ir a hacer filas en Banco Ecuador, no tiene que contagiarse y puede utilizar esto como un método de pagos. El equivalente sería a que, como si usted tuviera una tarjeta de débito, que a usted le acrediten, pues, en su tarjeta de débito los 60 dólares para que usted los pueda consumir. Pero esto es un método alternativo de pago, nada más, y eso está bien. Siempre y cuando esté respaldado y la ciudadanía pueda tener conocimiento de ese respaldo, que precisamente fue que se pusieron los peros en su momento. Claro, sin respaldo se convierte en una emisión inorgánica y eso puede crear un tremendo lío, una devaluación, una moneda paralela, por eso eso no estaría bien. Pero yo no le escucho decir eso a la gerente del Banco Central. Lo que dice es que se debe habilitar este método de pago y si se lo hace de una manera responsable esto estaría muy bien. Es un método alternativo de pago, nada más. Me quedó pendiente un tema al que usted se refirió, y es que si es que estamos hablando de propuestas también desde la Cámara para buscar o dar alternativas para mejorar la recaudación del fisco, sin que eso signifique crear nuevos impuestos, ¿por qué proponen el tema de suspender la facultad coactiva? Es decir, ¿qué beneficio puede traerle al Estado la suspensión de esa facultad? Mire, que si todos estamos perdiendo en este momento, el Estado nos dé un respiro para no quedarse con nuestros activos durante un tiempo, para poder renegociar de mejor manera la salida de los negocios, eso es todo. No hay una mayor ciencia en ese sentido. Todos tenemos que poner el hombro en este momento. Esas son algunas de las observaciones de Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Té. ¿Qué tal la mañana con...?